Estamos con Sandra Ortiz, ella es docente de Sociología de nuestra Universidad. Sandra, gracias por estar acá, buenos días. Gracias a ustedes. Ayer el presidente Mauricio Macri brindó un discurso, presentó algunos ejes y habló de manera especial de las universidades nacionales y el presupuesto. ¿Qué opinión te merece? Sí, lo primero que hay que poner en evidencia es que todo dato que proponga, porque estaba lleno de datos su relato, primero o faltan a la verdad en algunos casos, que eso habría que revisar, de hecho algunas gremiales ya están haciendo eso, y por otro lado que son construcciones para legitimar determinadas medidas que vienen a posteriori. Ninguna lectura de la realidad es inocente, ninguna puesta de dato es inocente, eso en primer lugar. Lo que más nos preocupa, dicho esto, lo que más nos preocupa es que es para evidenciar una vez más el debilitamiento de la educación pública en general y de la universidad. Y entonces ahí pone en tensión cantidad de trabajadores, docentes y no docentes, en relación a cantidad de egresados. Más allá que, insisto, eso es para cuestionarlo, ahí está abriendo la puerta, pero ahora ya con alfombra roja, a la reforma educativa y a la reforma laboral, juntas. Porque de esta manera está diciendo, hay una universidad pública que no es rentable para la lógica del mercado, seguimos mirando desde la meritocracia, los resultados no son evidentes, por lo tanto, vamos a recortar. ¿Por dónde vamos a recortar? Y por el presupuesto, para lo público y también por el lado de los trabajadores. Entonces, así como en los 90 la reforma educativa estuvo ligada con la laboral, ahora es lo mismo. Uno de los datos que aportó Sandra, estos datos no inocentes que fueron aportados en el discurso, fue que las universidades nacionales de la Argentina son una de las que tienen más baja tasa de egresados. ¿Eso se ve acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Pero, insisto, el dato así suelto no nos sirve, ¿sí? Que de hecho, en realidad, la tasa de egresado ha aumentado, por otra parte. Bueno, claro, por eso es la pregunta. Sí, 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 por eso insisto. Viene en aumento. Viene en aumento. De hecho, se está trabajando de manera mancomunada, ¿no? Fuertemente, hay cantidad de proyectos que están no solo en la nuestra, sino en las universidades públicas en general. Pero, más allá de esto, insisto, es un dato suelto que sirve para legitimar medidas en contra de lo público, en contra de la universidad pública en particular. Entonces, yo pongo en la mesa del sentido común, ¿sí? Las universidades no estarían respondiendo a las demandas, no estarían sirviendo desde la lógica del mercado. Estarían dando pérdida, todo esto desde una lógica, insisto, del capital humano, meritocrática, pensando que la educación es una inversión. Lo de ayer fue, quizás, un puntapié inicial, porque, bueno, falta todo el desarrollo de las medidas, el desglose, ¿no? De estas medidas que se van a tomar, así que, sin duda, vamos a estar atentos a ello. Y te vamos a invitar, Sandra, nuevamente, cuando tengamos más información, que nos llegue. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.